Pero, ¿está en el coliseo? Dale, pava No lo subas No lo subas Uy, qué quilombo No le explicaron que para no se va Está, está muy bien Bueno, pero es forma, boludo Es los tacos, es un taco Ah, es por eso Hacemos los tacos No hay cosas que le pegan las dos No, que no se Pero pega bien Está otra mano Vamos a hacer una visión Si, para una mica No, sigan Ay, mi bote Vamos todos No, no, ahí no muestra Las mato Sí Claro ¡Bravo!